Es... Sonic No es el Sonic que yo conozco El que yo conozco tampoco, pero creo que me gusta ¿Eh? ¿A dónde crees que vas, jovencito? A donde él quiera Tú no vas a salir con ese rufián ¿A ti qué te importa, cara huevo? A tu habitación Pero yo ni siquiera vivo aquí Ah, cierto, entonces... A la habitación de Orbody Cubot La que está junto al baño Esto es ridículo, no deberías de castigarme Yo debería de castigarte a ti Sal de mi isla, erizo rufián ¡Bombón! Volveré, pinpollo Gracias por ver el video Yo dejo tu like, comentario, otro video Y que esperas para ser miembro del canal ¡Vamos a llegar!